Continúa disfrutando del mejor merengue en The Extremo, Extremo. La noche salí con mis amigos, de donde yo, de mi toda la noche lo trago, y sin querer tome demasiado, caí tipo siete a la casa, ya me quema el sol. Mi vieja peleando en la puerta, y yo pidiendo calma porque se me reventaba la cabeza. Dale, llega, dale, cédame la ventana, préndeme el aire, traeme una botella de soda grande, ábrame tipo doce y treinta, cuando me piquen a freír. Dale, llega, dale, cédame la ventana, préndeme el aire, traeme una botella de soda grande, ábrame tipo doce y treinta, cuando me piquen a freír. Dale, dale, cédame la ventana, préndeme la ventana, préndeme la ventana, préndeme la ventana, préndeme la ventana, ábrame tipo doce y treinta, cuando me pido a freír. Y sin querer tome demasiado Llegué el tipo 7 a la casa Ya me quemé el suco Y vieja peleando en la puerta Y yo pidiendo que más Porque se me reventaba la cabeza Dale, llega, dale Célame la ventana, prendeme el aire En una botella de soda grande A un 20 y 12 y 30 A un 20 y 12 y 30 Y yo andaba de party, mira Andaba con César Motto César Motto me fue a buscar Me fue a buscar Wilson Me fue a buscar Vittini Oliver El Apio No, 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 con Sotomayor no Andaba con la escuelita Andaba con Grande Tú no andabas, tú no andabas Rosana Dale, llégame la ventana, prendeme el aire Prenda linda Vámonos La botella de soda grande Háblame el tipo 12 y 30 Cuando pique el hambre ¿Se está segura? Llegué el suco de vieja Dale, llégame la ventana, prendeme el aire Dale, llégame la ventana, prendeme el aire La botella de soda grande Pásame el tipo 12 y 30 Cuando pique el hambre ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Richardson! ¡Oh, oh, oh! ¡No te veo, Richardson! ¡Oh, oh, oh! ¡El doctor! Continúo disfrutando del mejor merengue Mira, ¿quién es ese? ¡Extremo! ¿Quién es el suco? Soy yo Tu cuquito que sigo ¡Ah, carajo! El pop y DJ ¡Ah, carajo! ¡La niña! ¡Ya, ya, ya! Yo te miro y te machuco Y yo te miro y te machuco Te vas conmigo y te sale el suco Te vas conmigo y te sale el suco Y yo te miro y te machuco Y yo te miro y te machuco Te vas conmigo y te sale el suco Te vas conmigo y te sale el suco ¡Oh, oh, oh! Tu cuertuco Tu cuertuco Tu cuertuco Saúl El chivo Muñeto ¡Oh, oh! Machucalo, machucalo, machucalo Machucalo, machucalo Machucalo, machucalo Machucalo, machucalo Que brinque la voz. 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 Nos vemos el sábado en Arroyo Café. Nos vemos el sábado en Arroyo Café. Música 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 Música